www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual, estás en Clic Jujuy Voy a ensillar mi caballo Voy a sacar mi montura Voy a cantar una No, atrás de él No, no, ahora mi cultura Saquen fotocopia ¿Dónde están los aplausos para Cristian? Muchas gracias Bonita, más bien Una de allá del Pago Una que siempre la canto cada vez que voy a otros lugares Una copla laguneña Laguneño, soy señor Baila y aquí me pongo a cantar Para estos amigos presentes Los aplausos para Cristian Este es uno de los grandes valores que tenemos en la provincia, que tenemos allá en los Pagos de Laguna de Tesoreros Y gracias que es mi sobrino, por eso es que conozco de sus valores, conozco de sus virtudes Él es integrantes, él es integrantes, él es la voz de los sandaniegos A ver unita más Cristian A ver si fuera posible Soy apenas cantar 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 Cualquiera Cantar 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 Gracias, Cristian.